Este 10 de noviembre, día de elecciones generales, la sexta se alza con la victoria. Y es que lo más visto fue al rojo vivo, en su edición especial nocturna para seguir el escrutinio. El espacio de Antonio Ferreras logró 3.589.000 espectadores de audiencia media y el 18,7% de cuota de pantalla, además, a las 10.28 de la noche horas logró el Minuto de Oro con 4.370.000 espectadores, según los datos de Cantar Media ofrecidos por Barlovento Comunicación. Detrás se posicionó en espectadores el especial de la 1 llamado 10N, Tú decides, con un 10,9% y 2.090.000 espectadores. Telecinco con su especial Elecciones logró un 8,8% y 1.688.000 espectadores, y a continuación, el debate de Gran Hermano subió hasta un 25% y 1.985.000, convirtiéndose en el programa no informativo más visto. En Antena 3, el especial de Espejo Público anotó un 9,8% y 1.745.000 espectadores. Punto. El programa con más audiencia entre los canales temáticos de TDT fue el episodio de Madre Nova con 638.000 espectadores y el 3,7% de cuota. ¡Gracias!